Este es un mensaje muy poderoso y es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y permite que se convierta en una experiencia que transforme y mejore tu vida. Hoy es el Maestro Jesús el que quiere darte un mensaje. Más que un mensaje es el Maestro Jesús el que quiere conectarse a ti y abrazarte. Escuchamos al Maestro Jesús. Sé que en este momento necesitas mi abrazo. Y solo quiero recordarte que siempre que piensas en mí, estoy junto a ti. Ahora mismo te estoy abrazando. En este abrazo te impregno de todo el amor que Dios tiene para ti. Te impregno de todo el amor infinito del universo. Te impregno de toda la luz sagrada. Este reencuentro en este día es para que no digas que estás sola, que estás solo. Para que no digas que estás sola, que estás sola, que estás sola, que estás sola. Para que sueltes tu carga pesada. Dejes tus hombros libres y puedas descansar. Descansar en mi mirada. Te miro a los ojos y reconozco en ti. Tanto amor. Tantas ganas de ayudar a tu entorno. De ayudar al mundo. De crear un mundo mejor. En verdad te digo que tu mundo eres tú. Y que cuando tú mejoras mejora tu mundo. Por eso hoy quiero liberarte de esa carga pesada. Que te des el permiso para soltarla. Para que conectes con tus alas de ángel. Porque si tú eres un ángel en la tierra. Conecta con tus alas. Elevémonos juntos. Y desde arriba contemplemos todo lo que has creado hasta ahora. Cuánto amor pones siempre en todo. Cuánto amor has puesto hasta en el más mínimo detalle. Cuánto amor has puesto en aquellos juicios que te indicaban que no serías capaz. Que eso no era posible. Pero tú creíste en ti. Creíste en Dios. Y lo conseguiste. Por eso ahora siente tus alas. Vuela un poquito. Elevémonos unidos por todos los espacios. Con la única intención de darnos un paseo tú y yo. bendiciendo el planeta. Todo lo que has creado lo bendecimos tú y yo ahora y lo agradecemos. Todo lo que han creado todos los hermanitos todas las hermanitas lo bendecimos y lo adoramos. Desde aquí arriba descansamos. Nos encontramos con tus maestros con tus guías con todos los ángeles y arcángeles hadas gnomos seres de otras galaxias todos los seres de luz todos los seres de amor nos encontramos en este espacio sin otra intención que sentir la unidad que vibrar bendecirnos y disfrutarnos hoy solo quería abrazarte acompañarte que sintieras mi amor mi presencia y mi admiración porque sí yo te admiro y yo te amo eres mi hermana mi hermano y para mí este encuentro es un regalo puedes continuar podemos continuar en este viaje en este encuentro podemos retomarlo cuando tú lo desees en algún descanso en tus sueños siempre te estaré esperando para que nos elevemos unidas y unidos porque te amo te amo te amo te amo te amo gracias por la escucha gracias por compartir este mensaje y permitir que nuestro amado maestro y hermano jesús pueda abrazar a todo aquel que lo necesite espero que sientas tanta emoción tanto amor y tanta paz como yo siento en este momento gracias por estar aquí gracias por hacer lo posible te abrazo en mi corazón te amo gracias por ver el video gracias por ver el video